Novena al Padre Pío Haré más desde el cielo de lo que puedo hacer aquí en la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Oración inicial San Pío de Pietrelchina Te pedimos nos enseñes la humildad de corazón para ser considerados entre los pequeños del Evangelio a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás, con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufre el rostro mismo de Jesús. Protégenos en la hora de la lucha y de la prueba, y si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria feliz, a donde esperamos llegar también nosotros, para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuarta meditación El amor del Padre Pío a la Eucaristía La Eucaristía es la acción de gracias por las maravillas que Dios ha hecho por nosotros, con la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Jesús ha querido quedarse con nosotros real y sustancialmente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad como sacrificio, es decir, como memorial de su muerte y como alimento espiritual en la comunión sacramental. Dios llamó al Padre Pío a ser sacerdote y víctima. Gente de todo el mundo acudían a San Giovanni Rotondo para ver de cerca al estigmatizado celebrar la misa. Cristo crucificado se hacía presente visiblemente en la persona de su ministro. Su pasión y su muerte se reflejaba durante la celebración del sacrificio del Calvario, celebrada por un sacerdote que en aquel momento le prestaba voz, manos y corazón. Lo que más me hiere, escribe el Padre Pío a su director espiritual, es el abandono en que se encuentra Jesús en el Santísimo Sacramento. Mi corazón se siente como atraído por una fuerza superior antes de unirme a Él al comulgar. Siento tanta hambre y sed de recibirlo, que falta poco para que muera de ansia. A veces voy a recibirlo como con fiebre, y esta hambre y sed, en lugar de apagarse después de que lo he recibido, se acrecientan siempre más en mí, al grado de decirle a Jesús, Basta, no aguanto más. Padre Celestial, para la mayor gloria de Tu santo nombre y por el mayor bien de las almas te suplicamos por intercesión de San Pío de Pietrelchina que multipliques el número de Tus sacerdotes. Derrama sobre ellos Tu divino Espíritu, enamóralos de la cruz y haz muy fecundo su apostolado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oración para pedir una gracia Oh Dios, que a San Pío de Pietrelchina, sacerdote capuchino, le has concedido el insigne privilegio de participar de modo admirable de la pasión de Tu Hijo, concédeme por su intercesión la gracia de... Que ardientemente deseo y otórgame sobre todo que yo me conforme a la muerte de Jesús para alcanzar después la gloria de la resurrección. Amén. Amén. Si ero dado Jesús. Adiós, vi parto con la benedición la más larga de la parte de Dios no solo a vosotros presentes, sino a todos aquellos que están a cuore. a la vuestra familia, a los pueblos, a la persona a vosotros, pero en especial a los pobres y soffrendos. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo, que sea. Saludado a Jesús y María. Amén.